Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como andamos, dicen cosas raras Y no me conocen, no me vieron de nada Ahora ya ver tu moonshot, brinda y para un TV show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba con los niños también